Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy paseando por las calles de Viena en busca de sus monumentos más famosos y en busca también de comida callejera, porque el vídeo de hoy va de eso. Comida callejera en Viena. ¿Te lo vas a perder? ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! En fin, que os recomiendo que vengáis a pasar unos días a Viena porque la ciudad os va a encantar. Veniros que os la voy a enseñar un poquito. Aquí a mis espaldas tenemos la Iglesia Botiva del Divino Salvador. Es una de las construcciones católicas más imponentes de todo el siglo XIX a nivel mundial. Es enorme, preciosa y como muchos otros monumentos de aquí de Viena, en estos momentos se encuentra en pleno proceso de restauración. No sé si me estaréis escuchando a la perfección, porque es que aquí hay un tráfico increíble. Son las 8 de la mañana y aquí es plena hora punta. Los vieneses se levantan muy, muy, muy prontito. Tened en cuenta que aquí amanece antes y evidentemente también anochece antes. Con lo cual, aunque no hay un cambio de hora con respecto a España, sí que es verdad que aquí se manejan otros horarios completamente distintos. Por ejemplo, es muy común cenar a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana ya están abiertos muchos supermercados. En Viena también ha llegado la fiebre de los patinetes eléctricos y los hay por todas partes. En Viena os vais a encontrar mogollón de tiendas que llevan abiertas más de un siglo. Concretamente aquí detrás de mí tengo esta ferretería que lleva abierta desde 1875. Aquí detrás de mí tenemos el palacio de Kinski y es increíble porque vas caminando por cualquier calle, como os digo, y te encuentras palacios por doquier. Yo creo que Viena debe ser la ciudad con más palacios que he visitado en mi vida. Para que os hagáis la idea, pegado al palacio Kinski tenemos aquí el palacio Porcia que fue construido en 1546. O sea que si os digo que esto está lleno de palacios es que está lleno, lleno totalmente de palacios. Aquí no se andan con chiquitas. Para pasar de una calle a otra hay un pasaje que es un pasaje comercial, una galería comercial preciosa, con una fuente aquí barroca también en el centro y un montón de tiendas con sabor antiguo. También cafeterías. Este es uno de esos sitios con atmósfera. O sea, si os gusta la fotografía aquí tenéis un paraíso. Yo soy fotógrafo pero como he venido a grabar el vídeo me estoy quedando con las ganas de sacar un montón de fotos de sitios. Aquí tenéis los bombones originales de Sisi Emperatriz. Bueno, hay varios tipos de modelos. Estamos ya prácticamente en las puertas del palacio y alucino con el merchandising. También, no os olvidéis, tenemos los bombones de Mozart. Claro que sí. Aquí el señor Mozart tiene su propio merchandising. ¿Qué os parece? Y todos estos bombones están justo aquí porque ya hemos llegado. Estamos al ladito, ahí al fondo lo veis, el palacio de Sisi Emperatriz, el palacio de Hofburg. Pues sí, 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 Emperatriz, que está aquí detrás tu palacio, que por fin he llegado, que es una preciosidad. Y voy para adentro a ver qué es lo que tienen ahí guardado. Deben tener la joya de la corona. Debe ser por dentro al menos igual de bonito que por fuera. Estoy en una de las entradas y es impresionante, pero impresionante. Como todos los monumentos importantes de aquí, de Viena, está en perfecto estado de conservación. Son ya las 9 de la mañana y todavía no tengo nada de hambre. Pero nada es nada. Así que esperaos, esperaos, que en cuanto me entre el hambre voy a arrasar. ¡Gracias! 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 Estoy ahora mismo en la plaza de los héroes, porque el palacio de Hofburg, como quiera que se pronuncie, no es un solo edificio. Son unos cuantos edificios. En realidad aquí han vivido durante más de 600 años los componentes de la dinastía de los Habsburgo. Estamos en la llamada Residencia de Invierno o Palacio de Invierno. Es el palacio más grande de Viena. También el más visitado. Tienes para pasear un buen rato y para alucinar con todas las estatuas, pórticos, distintas fachadas. Es un palacio absolutamente brutal en todos los sentidos. Os va a impresionar. Ya tengo un poco de hambre después de tanto caminar, dando vueltas a estos fantásticos edificios. Así que voy a ir en busca de un sitio que hay aquí al lado, que dicen que es el puesto callejero más antiguo de Viena. Aquí detrás tenéis este que me han dicho que es el puesto de comida callejera más antiguo de Viena. Y está cerrado por mantenimiento. Lo abren mañana y yo mañana ya no estoy aquí. Pero si venís, para que os hagáis a la idea, esto está justo frente al Hotel Satcher. Sí, sí. Aquí detrás de mí está el Hotel Satcher. Y ahora aquí detrás de mí está este puestecito que tiene un conejito verde en la azotea. Quiero comer. Quiero comer. Comer, 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 comer y comer. Ahora sí que tengo hambre. Y aquí, aquí es donde yo he visto estas salchichas. ¡Oh, no, 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 no! Esto es lo que yo llamo una plancha limpia. Así deberían estar todas las planchas de todos los restaurantes del mundo mundial. Ya estoy a punto de tener una salchicha en mis manos. Hincarle el diente, morderla, devorarla. Es un sitio donde tienen uno, dos, tres, cuatro y cinco tipos de salchichas. Tienen salchichas picantes, salchichas más picantes, salchichas sin queso, salchichas con queso. Pues voy a probar una salchicha con queso. A ver qué tal. La he pedido sin pan porque yo creo que así voy a poder probar más salchichas diferentes. Y ya la tengo aquí, en mis manos. Voy a ver cuánto cuesta. ¡Cuatro con noventa! Y aquí tengo la primera de las salchichas que me voy a tomar hoy. Viene con un platito. La he pedido con ketchup y con mostaza. Yo creo que esta es la comida que más me está gustando de Viena. Tiene la piel más durita. Está muy especiada. Y está hecha aquí a la plancha. Está muy buena, muy buena. ¡Buah! Por fin algo que me súper gusta. Son grandecitas, ¿eh? No sé cuánto pesarán. Yo creo que unos 200 gramos. Muy buena. Ya sé que vais a poner toda clase de chistecitos en los comentarios porque os conozco. Pero medid, medid las palabras, ¿eh? Que no quiero que pongáis palabrotas. ¡Mmm! ¡Mmm! La mostaza está muy buena. El pan que te ponen es muy contundente. Muy buena, ¿eh? Muy, muy, muy buena. Ahora quiero probar la super picante. A ver si es tan picante. Otros 4,90. Ya tengo aquí los 5 euritos que se los voy a cambiar por esta fantástica salchicha calentita con ketchup y con mostaza. ¡Ah! ¡Mmm! Pues al ataque. ¡Mmm! No pica mucho. Es barato. Por 5 euritos, pues oye. A decir verdad, yo creo que no pica nada. Cuesta el mismo dinero con el pan que sin el pan. O sea que si venís y queréis llenaros más, yo creo que con un perritazo de estos, con su pan y una Coca-Cola, oye, echáis la comida. La carne está muy picadita, muy especiada y nuevamente la piel que tiene, la capa que lo recubre, está gordita, es gruesa. Y está riquísimo. ¡Mmm! ¿Cuántas creéis que me puedo comer? A ver, ¿cuántas? Muy buena. Voy a por más, porque esto es que al final resulta que no tenía nada de hambre y visto lo visto, me ha entrado un apetito. Es que quiero más, quiero más, por favor. ¡More! Voy en busca de más puestos, que no sé dónde habrá más. Ahora mismo en esta calle no veo ninguno más. Una cosa muy típica de aquí es unos bombones que se llaman los bombones de Mozart. Pues resulta que es que es súper típico. Aquí estoy en una tienda que tiene mogollón de bombones de todo tipo. Y he comprado un par de bolsas para regalar. También he comprado dos que voy a probar ahora mismo. Me voy afuera a comérmelos. Aquí los tengo. El redondito es el más típico de todos y para adentro que va. Es una esfera perfecta de chocolate. Está relleno de algo que ellos llaman marzipán. Me ha costado cada uno 60 céntimos. Tienes bombones de Sissimperatriz, de Händel, de Mozart. Creo que también de Beethoven. Aquí tenemos otro. Este no es redondo del todo. Veis que tiene otra forma. La base es plana. Está buenísimo. Yo creo que este también tiene marzipán, que debe ser mazapán. Y este está más bueno todavía que el otro. Por menos de 4 euros puedes comprar una bolsita de estas. Y están muy buenos. O sea, vale la pena. Esto es la turistada que yo compraría sí o sí, si vienes aquí. Sí o sí. Pues ya tengo aquí detrás de mí otro puesto que también tiene salchichas. Tiene una carne que la están horneando y tiene queso por dentro. Y bueno, como me han gustado tanto las salchichas del otro sitio, pues aquí quiero probar la que me falta. La de color blanco, que tiene la piel blanca. Creo que se llama Bradburst. Y a por ella que voy. Pues ya voy a probar la auténtica, genuina, mítica Bradburst. 4,90. Debe ser que tienen un precio estándar aquí los puestecitos. La voy a probar con salsa y sin salsa. A ver. Bueno, está rica. Una de las cosas que la hacen estar tan buena es estar hecha ahí a la plancha. O sea, eso le da un toque a la piel que la hace así crujiente y está exquisita. Estoy a menos de 5 minutos del puesto anterior. Os diría que es la misma materia prima, ¿eh? Todo es lo mismo. Debe ser el mismo fabricante incluso. Yo diría que hasta el mismo dueño. A diferencia de otros lugares en los que he estado, como Roma, Londres, Nueva York, en los cuales los puestos callejeros son casi prácticamente un carrito que pueden llevar de un lado a otro. Estos son puestos fijos. Y tienen alrededor una barra, que es donde tengo ahora mismo apoyada la cámara, en la que te puedes colocar cómodamente para comerte tu salchicha. Están buenísimas, de verdad lo digo, ¿eh? De las tres que he probado, la que llevaba dentro queso, de momento, es la que más me ha gustado de todas. La que más. Pues en esta tienda que se llama Cheese & More me he encontrado con Omar, que es de Perú, y me ha estado explicando en perfecto castellano la filosofía de esta tienda. Y bueno, aunque hoy el vídeo va de probar comida callejera, no me he podido resistir a entrar aquí y me ha dicho que puedo probar lo que quiera sin límite y que es la filosofía de la empresa. Que ellos saben que la gente lo va a probar, le va a gustar y lo va a terminar comprando. Y oye, al principio me daba un poco de vergüenza, pero no, que me ha dicho que pruebe lo que quiera. Y me ha dicho, le he hablado del queso con sabor a pesto, y me ha dicho que pruebe uno que tienen aquí, que es biológico. Oh, qué chulo, es un envase muy chulo, viene en cuñitas, ¿ves? Y me ha dicho que lo pruebe, sin problema. Aquí tenemos. Ey, qué increíble. Jo, me estoy imaginando unos espaguetis al pesto, pero en lugar de echarle pesto, echarle este queso rallado. Wow, jo, pues voy a probar más quesos, a ver, no sé. Pruebe todo lo que quiera, por favor. Vamos a ver, vamos a ver qué hay por aquí. Este es Bio Extra Oro. Este cuesta 11,95 la cuñita. Es un queso curado, tiene un año de maduración. Pues está buenísimo. Es biológico y me cuenta aquí Omar que estas vacas, que las dan masajes, se ordeñan ellas a través de un robot cuando realmente ellas quieren entrar a ser ordeñadas. Este se llama Bio Ku Keish Jung. O sea, esto debe ser japonés, chino o algo. Me encanta la filosofía de estos sitios que te dejan probar porque están tan convencidos de su producto que saben que te van a entrar las ganas de comprarlo. ¿Y sabes por qué sé que esa filosofía está muy bien? Porque me están entrando muchísimas ganas de comprarme unos cuantos quesos. Pero como voy de mochilero y hoy por hoy las restricciones de los vuelos de mochilero son brutales, es que no puedo llevar nada. Qué pena, por Dios, qué pena. Os voy a presentar a Omar para que veáis que es verdad que me ha dicho que puedo probar lo que quiera, que no hay ningún problema. ¿Qué tal, Omar? Bienvenido al canal. Hola, ¿qué tal? Pues si es verdad lo que él dice, pues venir aquí a la tienda a probar lo que quieran y cuando quieran lo compran. Qué bien, encantado, Omar. Bueno, me voy. Exactamente. Hasta luego. Adiós, Omar. No me deja irme Omar sin probar este queso que está hecho a mano. Qué brutal. Está súper bueno. Súper bueno. Espera, que me ha cortado otro trozo. Madre mía. Bueno, Omar, qué encantado, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, chao. Qué gran experiencia conocer a Omar. Ya sabéis, en la tienda de quesos de aquí de Cheese and More. Aquí detrás de mí tenéis el Palacio de la Ópera. Una obra del siglo XIX con estilo renacentista, que es muy bonito, es precioso, pero yo pensando que aquí es donde se hacía el concierto de Año Nuevo, y no. Eso se hace en otra sala que está en esa dirección. Y estoy viendo ya desde aquí varios puestos de comida callejera. Voy a probar algo, que me está entrando hambre. Bueno, pues otra salchicha más que acabo de descubrir. Esta es una finita. Me han puesto tres salsas. Por fuera parece una chistorra, pero no es chistorra. Está un poquito picante. Bueno, no es la que más me gusta. Ha costado 3,80. Venía con un pan. Pero no quiero pan. A ver con mostaza. Viene mostaza normal o mostaza de Dijon. Tiene un toque picantón. Más picante que la supuestamente salchicha picante que he probado en el primer sitio. Aquí a mis espaldas está la sala dorada, que es la sala de conciertos donde se celebra el concierto tan famoso retransmitido en todo el mundo el día de Año Nuevo. Y hay una visita guiada que vale 8,50 y es justo ahora a la 1. Me apetece mogollón verlo por dentro y ahí que voy. Dura 45 minutazos la visita guiada. Es en inglés, con lo cual me voy a enterar de la mitad de la mitad. Entonces, pues no sé, estoy por sacar mi cámara de fotos porque no sé qué haré mientras hablan en inglés. Pues ya lo tengo aquí a mis espaldas. Este es el palacio de verano. La verdad, este pues tiene una estructura mucho más definida, mucho más clara. Es un rectángulo enorme que corresponde a la parte trasera del palacio. Y aquí me imagino, me imagino las fiestas tan grandes que se pegarían los monarcas de esta casa porque está como diseñado para que baje la reina por una escalerita, el rey por la otra escalerita, los músicos sonando, la fiesta produciéndose. El sitio es muy de película. Me encanta. Estoy en la parada de Metro Volks Theater, que es la que está junto al parlamento, que lo quiero visitar ahora. Y aquí hay un puesto en el que tienen pizzas. Así que voy a probar pizzas. Por fin me salgo de las salchichas. Esta es la pizza, es un trozo muy grande, vale 3,50 euros. Recién hecha nuestra, desde luego. La han recalentado ahí, así que igual no me gusta. Es como de chorizo, salami. La masa es finita, es crujiente, tiene poco queso, tiene muy pocos ingredientes. No es la mejor pizza del mundo. Realmente es una masa muy, 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 muy finita, pero muy finita. Esta porción de pizza ha pasado sin pena ni gloriedad. La pizza aquí no me ha gustado mucho, pero 3,50. En este otro puesto, que está justo enfrente del anterior, venden una cosa que he visto en varios lugares, que es el Leverkasse. Es como un trozo de chope con queso, en fin, lo tienen como horneándose y es que no sé ni lo que es. Parece que es barato, vale 2,50 euros. Pues hay como dos tipos de Leverkasse y uno parece que tiene algo que parece queso. Este es el que no lleva queso. Esto sabe igual que las latas de conserva de magro. El magro, ¿sabéis lo que es, no? Magro. Pues igual, sabe igual. Es como magro de cerdo, carne en picada muy fina, muy especiada. Relación calidad-precio está muy bien. El pan no os lo van a descontar, ¿eh? O sea, podéis pedir el pan que no os lo van a cobrar y si no lo pedís os va a costar lo mismo, 2,50. Bueno, el Leverkasse está muchísimo mejor que la pizza, pero no es lo mejor que he comido hoy. Voy a visitar el parlamento que está justo ahí enfrente. Este sería el aspecto normal de la sede del parlamento, pero está en obras y no voy a poder ver la entrada en su aspecto original. El parlamento va a estar cerrado durante dos años. Puedes entrar a una exhibición que hay en la que te explican en qué va a consistir todo el trabajo que están haciendo de restauración. O sea que me gozo en un pozo. Si quieres probar una experiencia nueva y sentirte un parlamentario, pues tienes aquí estos sillones en los que te puedes sentar y que son iguales que los auténticos sillones del parlamento. Incluso pues tienen aquí una pantalla para que puedas ver de manera interactiva el parlamento. Qué divertido, ¿eh? Pues la visita al parlamento ha sido visto y no visto porque, bueno, ya habéis entrado y no había nada. Era solamente una exhibición sobre la restauración que están llevando a cabo. Pero aquí al lado está el ayuntamiento y frente al ayuntamiento han puesto una pista de patinaje inmensa que tiene incluso varios circuitos y que tiene gente patinando aquí a todas horas. Pues aquí tengo uno de los donuts, entre comillas, que venden aquí. Me han comentado que es algo típico, viene con semillas de amapola, no tiene agujero, ¿vale? Dos euros con sesenta. O sea, es el donut más caro que tendrá adentro. Yo creo que es como salado. Pues si queréis que os diga la verdad, es un sabor raro, raro, raro. Raro, raro, raro. No me va demasiado. Es el sabor más raro. Pues me quería despedir con esto, pero... A mí parece que los dulces de Austria no me terminan de convencer, para nada. Aquí tengo el otro donut. Este yo suponía que iba a pesar más, pero no pesa nada, viene muy vacío. Está completamente huevo. Tiene algo de crema. Tampoco creas que viene cargado hasta arriba. No está muy dulce, y el bollo de antes tampoco. Hablando de dulces, me han gustado muchísimo más las bolitas estas de Mozart, con chocolate y mazapán. Lo que es la bollería fresca y las tartas, ni te cuento. Bueno, pues ya está, sin pena ni gloria. Pues ya no hay más. No encuentro más puestos diferentes. Todos tienen lo mismo, y no me apetece ya repetir. Todavía tengo más hambre, pero bueno, ya cenaré algo aquí en Viena. Hasta aquí, de momento, el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Si no te has suscrito al canal, aprovecha y hazlo ahora, que de momento es gratis. Y desde aquí, desde Viena, se despide vuestro amigo César Blué, con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.